Música Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Música Cuando estés perdido y no sepas donde vas Recuerda donde vienes y que bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Amor, tambor, tambor que llamo tambor Amor, tambor, tambor de mi madre tierra Amor, tambor, tambor que llamo tambor Amor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Música Ya es permitido y levantarse es obligado No tienes penas al vecino si de cristales tu te cago Pero que ladra no te asustes nunca te morderá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Amor, tambor, tambor, tambor que llamo tambor La, 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 la ¡Suscríbete al canal!